¿Qué tal amigos de Pueblo y Arte? Nos encontramos en los arenales de la zona norte de la ciudad de Oruro, los arenales de Cochiraya, donde se está llevando a cabo la actividad donde podemos ver esculturas en arena. Esto con referente al tema de Semana Santa. ¿Nos acompañan a ver las distintas obras que tenemos en este gran lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, sin antes quiero hacer la entrega de este reconocimiento a nuestro... en realidad a los fundadores de la actividad de esculturas en arena en este espacio de Cochiraya. Sin libro, señor doctor, le voy a hacer entrega a nombre de la universidad, autónoma Tomás Frías, facultad de artes, carrera de artes plásticas, en pleno del consejo facultativo, en representación de los dos estamentos, docente, estudiantil, le hacemos entrega para que usted pueda ser el guardián y pueda proyectar para que se pueda preservar por toda la eternidad este espacio para todos los artistas. ¡Gracias! 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 Nos encontramos junto al rector de Bellas Artes. ¿Cómo está? Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por haber venido y dando su cobertura! ¡Gracias! 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 Tiene que ser la vigésima versión, pero la pandemia que mundialmente hemos tropezado todos, ha hecho que tres años no nos hagamos presentes. Hoy hemos venido con mayor fuerza, con mayores ganas de mostrar a la ciudadanía y al mundo entero las riquezas de este arenal y las esculturas que se pueden hacer a 3700 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se escoge también... bueno, sabemos que la temática es referida a la Semana Santa. Desde un principio habíamos tomado siempre como venimos en Semana Santa, hacerlo con temas del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy hemos tomado de las antiguas versiones que hemos tenido tres temas de cada una de ellas y hemos completado a todas las delegaciones. Cuando ya se inscribían con sus listas, le enviábamos nosotros el tema para que preparen sus proyectos. ¿Cómo se decide qué artistas son los que van a participar? Se saca una convocatoria con dos meses de anticipación. Esa convocatoria es a cuántos deben de participar por equipo, cuántos grupos por institución, la hora, cuándo va a empezar, todo aquello y la organización general que se hace en cuanto a apoyo, todo aquello. Muy bien, muchas gracias. Por favor, invite a esta actividad a las personas que nos están viendo que se realiza año tras año. Invitamos a la ciudadanía y invitamos a todo el público presente a solazarse con estas obras de arte que tienen acá, tenemos acá en Oruro. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más. Nos encontramos junto a Jorge Chacón. ¿Cómo está? Bienvenido. Como está, muchísimas gracias por esta oportunidad, esta entrevista especial en este gran evento de las esculturas en arena, para poder apreciar y valorar el trabajo de nuestros amigos, artistas, hermanos de arte que han venido de todas partes de Bolivia y del exterior, los cuales obviamente han realizado estas magníficas obras que la ciudadanía en este momento está apreciando y está valorando este trabajo desarrollado. ¿A cuál de los grupos artísticos pertenece? Bueno, yo soy integrante del grupo Arte 10, somos los creadores, los organizadores de este evento desde el año 2004 y ahora seguimos todavía trabajando con la meta de seguir defendiendo y preservando a través del arte nuestros queridos arenales de Oruro. Claro, de hecho el evento empezó junto también con Pueblo y Arte y es por eso que nosotros estamos acá para ver cómo ha crecido este evento. ¿Cuántos días se toma de preparación? Así es, en el programa Pueblo y Arte hay arte a la cabeza de nuestro amigo porque es un docente también él y sensible con el arte. Nos ha ido apoyando desde la primera versión y como anécdota podríamos decir es la primera institución que nos ha certificado, ¿no es cierto? Tenemos con bolitos de cuerdo esa certificación que el programa Pueblo y Arte nos dio a los artistas. Y bueno, estamos nosotros contentos con el resultado de este evento, más de 250 artistas han trabajado arduamente desde el día de ayer y vemos unas escenas bíblicas bastante bonitas que reitero son el orgullo también de Oruro, patrimonio cultural también. Claro, tenemos un excelente resultado y realmente venir a este lugar es realmente hermoso. Por favor, la felicitación de su parte para todas las personas, los artistas que han participado. Así es, a nombre del Grupo Arte 10, estamos muy contentos por la visita que nos han hecho en esta oportunidad. Muchas felicitaciones a nombre también del Pueblo de Oruro que están admirando sus obras, mis hermanos de arte, que tengan un bonito retorno a casa y se lleven el gran cariño también de Arte 10 del Pueblo de Oruro que les brinda todo su cariño. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al programa Pueblo y Arte. Nos encontramos junto al Dr. Oscar Castillo, él es escritor y también está presente acá en Arenales. ¿Cómo está? Amables televidentes, muy buenas. Estamos compartiendo acá de lo que significa un evento ya de carácter internacional. Es decir, que hace 20 años ha comenzado esta actividad de lo que es el arte en arena. Gracias a Arte 10, un par de miembros de Artes Plásticas, casi unos 10 que comenzaron de manera heroica, sacrificada ellos solos. Y han pasado 20 años, ya tiene esto de consenso nacional e internacional. Gente que ha llegado desde el interior de Bolivia y de otros países. En ese entendido, felicidades a quienes propongan esto, al gobierno autónomo municipal que ha apoyado en esta actividad en lo que significa la estrategia de coadyuvar. Pero sin embargo, quienes se llevan la flor realmente son todos los artistas de manera general. Nos referimos a gran parte de los miembros del ISBA, Instituto Boliviano de Bellas Artes. De la misma manera, a quienes han llegado desde otras regiones. Son algo más de 250 artistas plásticos que han llegado a Oruro para demostrar su arte, su escultura en lo que son las arenas de Cochiraya en Oruro. Reitero una vez más mis felicidades absolutamente a todos los que han llegado a este evento en la 20ª jornada, 20ª jornada de esta actividad cultural. Un cordial saludo a nombre de la cultura, al programa y sigan con esta actividad de mostrar, de valorar lo que es nuestro. Bien, muchas gracias. Un gusto, un placer. Gracias por ver el video. ¡Gracias!